Ronald Guitiérrez, jefe distrital de Defensa Civil, señaló que se siente satisfecho con el desarrollo del simulacro de sismo y con el trabajo en conjunto y articulado de los componentes de Defensa Civil. Bueno, yo estoy muy satisfecho en esta oportunidad. El simulacro lo hemos hecho de manera descentralizada y el punto más álgido que hemos tenido ha sido el mercado. Hemos captado imágenes sobre el comportamiento de las personas, de los vendedores, de los alumnos, de las autoridades y también de los medios de prensa. Se ha realizado un trabajo conjunto, se ha realizado un trabajo articulado y lo mejor es que el sistema de comunicación que tenemos ahora nos ha permitido poder realizar acciones rápidas, inmediatas y coordinadas. Entonces, es el nuevo equipo de comunicación que estamos poniendo en práctica. Hay todavía algunos defectos, errores que corregir con relación a la comunicación y eso es por falta mismo de la práctica, que nos falta mayor práctica, pero ya esto poco a poco se va a ir corrigiendo. Pero en líneas generales ha sido muy satisfactorio este simulacro y el agradecimiento de antemano a todas las instituciones educativas, instituciones de emergencia, a la población en general, a los medios de prensa que han cubierto todas las incidencias y nos sentimos muy, muy satisfechos. En cuanto al mercado, reconoció que se inició tarde el simulacro y no hubo sirenas de alerta ubicadas en esa zona, faltando ubicar un sistema de alarma. Sí, es cierto. Lo que pasa es que en esta zona de Chancay nos falta un sistema de alarma y las unidades de emergencia han llegado luego de que ha habido concentración, primero en la plaza de armas, para que el señor alcalde dé las instrucciones claras y precisas sobre cómo se van a desarrollar las operaciones. Por eso es que hubo un poco de demora en llegar al punto de la emergencia. Pero es la mejor manera que tenemos que hacer para saber cuáles han sido los errores, los defectos, y qué hay que ir corrigiendo poco a poco. Pero me parece que en líneas generales ha habido una buena respuesta de la población. En este simulacro que le podamos dar un calificativo de buena. Observó en su inspección en el mercado de Chancay la falta de seriedad y personas que tomaban a juego el simulacro, algo que si es real hubiera sido realmente diferente. Han puesto mucha seriedad, mucha responsabilidad en el simulacro y también se han visto personas que lo han tomado a la broma, que lo han tomado al juego, pero esto siempre va a haber porque se trata de un simulacro. Pero les aseguro a la población que si esto hubiese sido un movimiento sísmico real, pues la historia hubiese sido diferente. Pero es un día de reflexión. Estamos recordando los trágicos sucesos de 1970, considerado el peor desastre que hemos tenido en la historia del país, más de 70.000 personas fallecidas. Y es un día de reflexión para los desastres naturales que ocurren en el Perú. ¡Gracias!